Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están Choqué mi coche porque sí Me da igual, me encanta, me da igual Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están Choqué mi coche porque sí Me da igual, me encanta, me da igual Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram Yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están Choqué mi coche porque sí Me da igual, me encanta Me da igual, me encanta, me encanta Me da igual, me encanta, me da igual Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram Yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil Me da igual, me encanta Me encanta, me encanta Me da igual, me encanta Me da igual, me encanta Me encanta, me encanta Me da igual Me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rompiste lo que prometiste, contando solo mentiras en mi cara te reíste Tú resiste, me repetiste, tú resiste, me repetiste Jugaste con psicología, déjame utilizada parte de mis teorías Y ahora vienes con tu perdón, con tus teoritas de dulce peor El juego termina, llegó el fin de la partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un poco de pancapellon, yo sé que voy a curarme De las heridas de mi corazón, de esas que me hiciste al dejarme Con un poco de vacilón, yo sé que voy a curarme De las heridas de mi corazón, de esas que me hiciste al dejarme La que me hiciste al dejarme Y me dejaste olvido amor Y no voy a llorar